¡Hola a todos gente! Hoy estamos con un nuevo video y bueno, hoy estamos con la misión número 6 de Dragon Ball Xenoverse. Primero que nada van a tener que ir a hablar con Nappa, si es que no hicieron la misión antes, en esta zona. Acá va a estar Nappa, le van a tener que hablar y aceptan la misión. Bueno, y los que ya la hicieron, como yo que tuvo un error al grabar y no se grabó, van a tener que ir a la mesa de misiones y ir a las misiones de dos estrellas. Ahí van a tener la misión número 6, que es esta de Nappa. Invadir a la tierra es. El objetivo secreto es derrotar a Goku sin que se muera Nappa. El enemigo lo van a tener que matar con ulti, pero no sé qué error tengo con la play y no se me activa la misión como corresponde. Así que bueno, voy a proceder a hacerlo sin ningún compañero porque se me hace que si no la misión se caga. No sé por qué, pero pasa eso. Y se queda como medio bugeado, no sé si será por algún otro motivo en especial o algo de eso. Así que bueno, le va a pasar a hacer la misión normalmente sin nada raro. Bueno, a ver, Diancha que no es aquí nada poderoso. Dejáte de hacer ideas, amigos. Listo. A ver, ahí viene Tien con Krillin. Los van a tener que derrotar. Lo hacen rápido esto. Bueno, acá. Ulti. Listo. Se quieren. Les pueden spamear las ultis tranquilamente que los van a derrotar como si nada estos dos. Ahí se va uno. Me interrumpieron la ulti. Me interrumpió la ulti, Nappa. Bueno, a ver si me dejan de interrumpir las ultis entre ustedes. Que son pesaditos. A ver vos, Piccolo, también. Vamos a sacarte del camino. Así no molestás. Esto es fácil, la verdad. Sí, con la habilidad de Super Saiyan. O alguna que les mantenga el ki dentro de todo. Y puedan usar así limitadamente. Easy. Bueno, acá tardé en activarse. Así que supongo que algo diferente tuve que hacer. La cara de Gohan, la verdad, me da gracia en esta parte de la visión secundaria. No sé por qué el personaje se me dio vuelta ahí. Bueno, Gohan tiene menos vida que los demás. Les aviso desde ya. Porque es un personaje que hace más daño que lo que tiene vida. Así que háganlo tranquilamente que no pasa nada. Listo. Eso está hecho. Ahí viene Kokun. Denle la paliza de su vida. Así. Apalícelo con ulti. Ustedes no se fíen de nada. Porque si no en la visión se puede bugear. Y van a tener que reintentarla una y otra vez como estoy yo actualmente. Para desbloquear el Kaio Ken lo tienen que derrotar con ulti nada más. Tienen un 30% de posibilidades de que les toque. De ahí a que les toque ni le puedo hacer nada. Uh. No entendí qué pasa ahí. Estaba todo muy bugeado. Bueno, a ver. Voy a cargar un poco la energía. Eh, que con los rastitos ya hace bastante daño ahí, eh. Bien. Y Goku. Y Goku, dije. Muerto. Pero que dije que muerto te quedás. Listo. Listo. Al fin se me activa el objetivo secreto. Bien. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Con ulti. Y que no se les metan apa en el medio. Bueno, ahora lo hacen fácil esto. Intenten derrotar a todos los enemigos con ulti. No vaya a ser que se les bugee la visión ni tengan que reintentar mil veces. La verdad esa es mi pequeña recomendación. Ahora sí. Si quieren golpeen. No es lo que se les dé la gana. Entretengan su rato. Bueno. Que Goku no les encaje esa porquería. Porque si no. Si pierden mucha vida. Van a perder rango Z. Y... No creo que nadie quiera eso. Ahora a ver. Dale, 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 dale. Ahí está. Ahí está. Tan, 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 tan. Esperé. Ahí está. Tan, 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 tan. Y ahí va con ulti. Bueno, ahí se supone que se tuvo que haber terminado la visión. ¡No! Uy, pensé que me la encajaba. A ver. Vamos a cargar la energía. No creo que haya instado el Super Saiyan. ¡No! Uy. Bueno, mejor si me transformo. Que no esté molestando a Goku. Ahí está. Terminemos la visión. Y ahora sí. ¿Por qué seguí el ataque? ¿Por qué? Bueno, soportando más de lo que esperaba. No lo derrotes Nappa, por favor, que quiero mi rango Z. Bien. Ahí está. Perfecto. Derrotamos a Goku con la ulti. Y ahora sí nos debería dar un... Sí. Perfecto. Ahí está el rango Z. Para el que lo quiere. Nos dieron la ropa de Goku y de Yancha. Para que les den todo el equipamiento. Van a tener que repetir misiones así constantemente. Hasta que obtengan la ropa que quieran. Y así es con la mayoría de misiones. No les van a dar la ropa a la primera. No se lo esperen así. Porque la verdad que es medio complicado el sistema que tiene Dragon Ball Z. Con el drop rate. De que te dropeen la ropa que querés. O las habilidades que querés. A veces pueden dártela. O te la pueden dar. Así que... Bueno. Espero que les haya sido de utilidad este video. Les mando a todos un saludo como siempre. Y... Bueno. Espero que... Como siempre esto les haga de utilidad. No lo hago más que... Con esos fines. Aunque no tengan muchas vistas. La verdad lo disfruto hacer esta guía. Un saludo a todos. Gracias por el apoyo. Y hasta la próxima gente. Chau.